Música Bueno, sin lugar a dudas, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la temporada que ya comenzó y que felizmente ha comenzado muy bien, particularmente la temporada de cruceros hoy estamos inaugurándola con el arribo de tres buques, de tres grandes buques que nos traen turistas, no solamente de la región, muchos turistas extre-regionales y que, bueno, son muy bienvenidos porque el turismo de cruceros opera como el turismo de congresos hay mucha gente que viene incluso por primera vez al Uruguay, baja, conoce el destino en nuestro caso los puertos de Punta del Este y de Montevideo pero toma un tour, va a recorrer alguna bodega, hace un city tour recorre nuestra costa, se queda con ganas y después vuelve a hacer vacaciones con toda su familia ya la temporada pasada, como hemos dicho, fue un récord en muchos años, en ocho años y esta temporada, bueno, tiende a ser mejor ya por lo pronto estaban confirmadas 232 escalas eso varía al final de la temporada pero se ha alargado y por lo tanto, bueno, es un día muy feliz en este ámbito costero que no es la única expresión del turismo uruguayo el turismo uruguayo hoy tiene una gran diversidad y tiene una oferta muy variada, toda de buena calidad el turismo termal, por ejemplo, que antiguamente era de otras épocas del año está con una temporada buena, se puede decir el turismo naturaleza, el turismo vinculado a la producción rural el enoturismo, por ejemplo o sea que empezamos muy bien lo estamos siguiendo de cerca con muchos espectáculos, con muchos festivales esta semana vamos a estar concurriendo al festival del lago Andresito, por ejemplo, en Flores luego vamos a estar en Jazz a la calle, en Mercedes y se suceden entonces los festivales que también son un atractivo muy importante y un complemento para la oferta turística